¡Sí llueve, me manda, me manda! Arrancamos dando una suerte de repaso de lo que ha sido la última cita importante del rugby cordobés. En la semana, la Unión Cordobesa de Rugby entregó diplomas y reconocimientos a todos los campeones de las distintas categorías y campeonatos que se han jugado desde el comienzo del año hasta esta parte. Todo lo que ha ocurrido en las categorías menores, en la pre-intermedia, en la intermedia, en las categorías de ascenso, como decíamos, en la primera división. Se han entregado diplomas y reconocimientos también a los jugadores que han formado parte de seleccionados nacionales. Tal es el caso de los juveniles que estuvieron en el Mundial de Italia Matías Alemano, Rodrigo Ponce de León, César Frutero, Pablo Cantarowski y Facundo Lagos. Por el lado de los Pumas fue Genaro Fesia, el reconocido. También Rotondo, anteriormente, entrenador del seleccionado, uno de los entrenadores del seleccionado argentino de menores de 20 años. Por el lado de los Pumas, que han integrado el circuito mundial de Seven, se destacó a Gastón Rebol, a Facundo Barrea, a Federico Salazar y a Lisandro Gómez López. Siguiendo en esta información en cuanto a lo que dejaron los premios Olimpia, el Olimpia de Plata para el rugby fue ganado por Patricio Albacete. Un muy buen año ha tenido el segunda línea, coronado con un muy buen mundial. Así que Albacete se erige en una de las piezas claves del seleccionado nacional, que según se confirmó hoy, seguirá con Santiago Filan al frente del equipo. Va a contar con Tati por dos años más. La Unión Argentina de Rugby quería un contrato de cuatro años, mientras que Filan quería un contrato de dos. Él dijo en alguna ocasión que no se veía llegando al mundial desde 2015. Lo cual lo hace, en cierta forma, una decisión rara. Sabemos que tenemos un entrenador que no va a llegar al mundial que viene. Cuando siempre, para este tipo de procesos, es importante, es interesante. O querrá ver cómo le va para decirte, bueno, me quedo en la comunidad. Puede ser, puede ser. Sabemos que los Pumas van a jugar el cuatro naciones llamado Rugby Championship. Va a tener solamente en 2012, 12 partidos, justamente. Algo inédito, muchísimos partidos en comparación a la cantidad que jugaba Argentina años, hasta, justamente, hasta este año, ¿sí? Sacando al mundial, Argentina jugaba en las ventanas internacionales de junio y de noviembre. No eran más de cuatro o cinco partidos por año. En cuanto al staff, va a seguir con Germán Fernández en el análisis de los videos, al chino Fabián Turnes y a Mauricio Reggiardo en cuanto a la preparación del equipo. Y se va a integrar definitivamente Martín Gaitán, el negro que era entrenador de Vax en el Biarritz francés. En este momento, el Tati Filan pidió la incorporación full time de Martín Gaitán para el staff técnico de los Pumas. La UAR se lo concedió. Ya quedó conformado el segundo periodo de Santiago Filan al mando de los Pumas. Yendo para finalizar, la UAR, sí. Antes de pasar esa información, bueno, los Córdobas Cunas de Campeones van a distinguir a Genaro Fecia. Van a distinguir, obviamente, a Fecia porque ha tenido uno de los mejores años de su carrera, sí, luego de un Mundial anterior que no pudo ser, ha también estado en una preselección, Genaro, en tercera línea de Atletic, para ir a Francia en 2007, pero Marcelo Lofreda no lo ha tenido en cuenta. Para este año fue lo mismo porque a la hora de hacer el corte final, luego de la preparación en Pensacola en los Estados Unidos, Santiago Filan no lo tuvo en cuenta, pero la lesión de Álvaro Galindo, tercera línea del Racing Metro de París, hizo que Genaro Fecia, que era el único tercera línea suplente, pudiera viajar a Nueva Zelanda y que cumpliera una muy buena tarea en el Mundial disputado en el hemisferio sur. Para finalizar, como decíamos, el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby confirmó que en los partidos que se jugarán en Argentina por parte de los Pumas, Rosario y Mendoza van a ser sedes de por lo menos uno de esos partidos, resta saber qué tipo de encuentro será, si será un test match o si será algún partido del Rugby Championship. Recordemos que por test matches, Argentina juega el 9, el 16 y el 23 de junio con Italia y los últimos dos partidos con Francia, partido y revancha. En agosto, los primeros partidos de agosto son de Rugby Championship en Sudáfrica y ante Sudáfrica en Argentina. En septiembre jugará con Nueva Zelanda en aquel país, no, perdón, sí va a visitar a Nueva Zelanda, va a visitar a Australia y va a recibir al equipo de negro. En octubre jugará solamente un partido recibiendo a Australia y cierra el año con tres test matches en noviembre visitando a Gales, a Francia y a Irlanda. La UAR tendrá que definir qué tipo de partidos van a recibir Rosario y Mendoza. La Unión Cordobesa Rugby se mostró ansiosa y deseosa de contar con los Pumas en Córdoba. Todavía no fue confirmado, todavía no puede ser, habrá que ver si esto ya es definitivo y no podremos ver a los Pumas en Córdoba en 2012. Esperamos que se pueda revertir esta situación y que... Teniendo el Mario Kempes en condiciones. Teniendo el Mario Kempes en condiciones, es un muy buen estadio como para albergar un evento deportivo de tal magnitud. Así que habrá que ver con el transcurso del 2012 si Córdoba va a poder ver a los Pumas. La semana que viene mucha más información de lo que es el deporte de la ovalada como siempre acá en Punto Final.